Bienvenida a un nuevo vídeo de mi canal Cristi Sevilla Punto Oficial Antes de nada gracias por ver mi vídeo y si te gustó porfa darme un like y compártelo y si te gusta mi contenido de rutinas y recetas pues suscríbete y no se te olvide darle a la campanita para cada vez que suba un vídeo que te llame Pues aquí te dejo mi rutina de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ crown de gracias! Y ya está listo. 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 el rotillo que en vez de tirarlo digo pues lo voy a guardar y le saco provecho y se lo pongo aquí para que no se choque la máquina. Bueno pues vamos a ir sacando todos los vasos y todos los platos y vamos a medirlo para ponérselo. Esta tontería la hemos sacado todos, entonces ahora vamos a sacarla y vamos a hacerle la medida. Voy a quitar los vasos de aquí porque no me había dado cuenta pero yo tengo que abrir el mantez para medirlo. Lo que vamos a hacer es abrirlo, este mantez está deschuzadito, deschuzadito por completo. Vamos a abrirlo así y lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la tabla encima. Así, ¿ves? Lo tengo ya con estos vasos. Así, ¿ves? Y ahora lo cogemos y lo vamos cortando con la tijera. A ver, voy a echar la tijera. Vamos a coger la tijera, por aquí está la tijera. Pues mira, vamos cortando. Aquí y ahora. Y pues ahora vamos a probarlo. No. No. No.